Voy observando, veo ahí 2 al cuadrado por 71, luego veo 2 por 139, luego veo 2 a la 4 por 17, luego veo 2 por 133. Ok, como que no veo un orden en sí en esta secuencia, ¿verdad? No veo un orden. Entonces ya tendría que operar y ver qué número por detrás de esa operación están desarrollando. Entonces vamos a colocar acá la relación de los números. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto es 4 por 71? Ah, profe, esto es fácil de multiplicar. Ah, muy bien, vamos a hacerlo entonces. Sería 284, ¿no? Inmediato acá, 284. Muy bien. ¿Cuánto es 2 por 139? Ah, profe, ahí sería 278, ¿no? 278. Ah, ves, ves, vas colocando, ¿no? ¿Cuánto sería 2 a la 4ª? Sería 16 por 17. 16 por 17, profesor, es 272. Pues ¿cómo te has dado cuenta tan rápido, profe? Porque me estoy dando cuenta que estás retrocediendo de 6 en 6, profe. Ah, y si tú multiplicas 2 por 133, que está fácil de multiplicar, te darás cuenta que es 266, que es lo mismo que 272 menos 6. Entonces ya tenemos una pequeña relación directa, ¿no? Estamos teniendo acá una diferencia de 6. Una diferencia de 6. Qué bonito. Una diferencia de 6. Una razón, ¿no? Ahí está. Una razón negativa. Qué bacán. Y ahora viene el otro detalle. Ya, ya conozco, pero mi objetivo es, dice, hay el primer término negativo hecha su decisión. O sea, necesito la forma general, repito, la forma general que tiene mi serie. O sea, necesito el término general, ¿no? Ok, vamos a ponerlo así. El término general, profe, yo necesito. Este sería el primer término, como quien dice, ¿no? El primer término. ¿Cómo encuentro, profesor? Esa forma generalizada. Ok, a ver, vamos a hacer una pequeña descomposición para el 284, ¿ya? Porque todavía no sé qué forma tengo. Mira, yo estoy como, estoy en tu caso, ¿ya? Me pongo pilas y digo, ok, descomposición, descomposición, que es lo que siempre me han dicho los profesores en la academia, descomposición. Entonces, digo 284, perfecto, voy a sacarle mitad, pero si le voy a sacar mitad, a ver, vamos a ver acá, mitad, sería uno, profe, llego lo mismo, ¿no? Llego lo mismo. Ok, mitad, acá sería cuatro, sería dos, nuevamente mitad, y llego a 71, no voy a llegar a nada, profe. No llego a nada. Ok, vamos con el siguiente, a ver, ¿qué está sucediendo acá? 278, también voy a empezar a descomponerlo. Intentaré sacar la mitad también, ¿no? A ver qué sucede, si tengo alguna o no, alguna relación acá. O sea, ok, a ver, vamos a 278, le saco mitad, ok, me queda uno, acá me queda 139, y no puedo hacer nada más. No, 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 me está cuadrando, profe. Ok, sin embargo, mira lo que voy a hacer acá. Al 284, para que yo pueda sacarle tercia, si yo sumo las cifras, a veces suma las cifras, acá sería 14, ¿no? Si tú sumas las cifras, 14, pero si le quito las dos últimas cifras, o mejor dicho, dos unidades a la cifra, ya sería un múltiplo de tres, para poder simplificar tres, ¿no? Igual acá, mira, 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 te vas dando cuenta, tiene que ser rápido, ¿ah? Dos más siete, nueve, acá sería 17. Si le saco dos unidades, sería 15, y sería también múltiplo de tres. Y podríamos llegar a un caso, sí. Entonces, al 284, en realidad va a ser 282, y no te olvides que al final va a ser más dos, ¿ya? Al 278, le voy a sacar dos unidades, sería 166 más dos. Ya, ojo, el dos, lo dejo ahí arriba. Ahora sí, hagamos la descomposición en dos, a ver a dónde se llega. Mitad de dos, ok, muy bien, cuatro, uno. Profe, ya no tiene mitad, pero tiene tercia. Ah, tiene tercia, ves que va acá, ¿no? Acá sería, por ejemplo, a dos, ¿no? Claro, perdón, a cuatro, profe, a cuatro, cuatro. Ok, a cuatro. Luego me queda dos, veintiuno, entre tres, siete. Ah, bien, bien, bien. Vamos con el siguiente, a ver, vamos con el siguiente. Acá, le saco la mitad, uno, ok. Acá prácticamente sería 138, ¿no? Ya sería 138. Muy bien. Bien, profe, ¿todavía tenemos para sacar la mitad? Sí, pero si ya le hemos sacado tercia, siete el primero, ¿no? La idea es que se parezca mucho al primero. Entonces, sácale tercia. Ok, si le saco tercia, profesor, acá me está saliendo 46. Profe, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Estamos provocando, profe, mira, múltiplos de seis, ¿no? Múltiplos de seis, con residuos que van decreciendo, profe, en una unidad, ¿no? Y tienen algo constante, que es el dos, ¿no? Es el dos. Entonces, papá lindo, ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Vete a la cuenta, estoy en tu lugar, estoy en tu posición, mire, estoy en tu posición, ¿ya? Ok, ya sabemos que la razón con la que disminuye es de seis. Voy colocando nuevamente, porque, por accidente, lo he sacado, ¿ya? Ok. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Voy a escribir acá abajo lo que he encontrado. Al 284, en realidad es 47 por 6, ¿no? 47 por 6 más 2. El 278 es igual, 46 por 6, ok. 46 por 6 más 2. El siguiente, si tú quieres, compruébalo, ¿ah? Compruébalo, sería 45 por 6 más 2. ¿Será cierto? Sí. El siguiente será 44 por 6, por 6 más 2. Y sí cumple. Por lo tanto, la forma enésima, la forma enésima, ya tiene una estructura mucho más general. Sin embargo, yo lo que quiero es saber el primer número negativo. Mira, qué bonito, 47, 46, 45, 44, están reduciéndose de uno en uno. Entonces, vámonos hasta el extremo, de tal manera que el resultado sea mi primer negativo. Para que sea negativo, el que va a multiplicar al 6 tendría que ser un negativo. De todas maneras, el 1, profesor, el menos 1. Menos 1 por 6 sería menos 6. Sería mi primer negativo, ¿ves? Es inmediato. La respuesta de la alternativa, ojo. Profe, muchos pasos, muchos procedimientos. Discúlmame, pero este seminario es para enseñarte a razonar, no para enseñarte trucos. ¿Ya? Ojo. Posibilidades. Tienes que ser así, rapidísimo. Como que todo lo que has aprendido, lo tienes ahí y quieres desgranarlo. Y al desgranarlo, encuentras muchas posibilidades, como por ejemplo este dedo. ¿Ven cómo me he dado cuenta, no? Esa forma es lo que yo quiero encontrar en ustedes. No dependas de los acertijos, no dependas de los trucos, porque te puede traicionar. Funcionará para unos cuantos ejercicios. Discúlpame, pero en los exámenes es muy variado, muy variado. ¿Ya? Muy bien, señores, la respuesta es menos 4. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar, por favor, al siguiente ejercicio, ya que has visto cómo está la serie. Está bien bonita, ¿no? Está muy bonita, no es muy común que digamos. Pero, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Yo sé que aquí también puedes razonar. Hazlo. Date tu tiempo. Muy bien. Vamos a dar solución entonces al ejercicio. A ver. ¿Ya has visto? Tenemos ahí la base 2 elevado a 4, 3 elevado a 7 por A al cubo. Pero si nos damos cuenta en la parte numérica, 2, 3, 5, 7, 11, son números primos. ¿Sí? O sea, qué bonito, ¿no? O sea, me voy dando cuenta. 2, 3, 5, 7, 11. Y el siguiente número primo del 11 sería el 13, ¿no? O sea, de forma inmediata yo ya estoy afirmando que M vale 13. Ya está. M vale 3. Ahora, ¿quieres hallar el valor de N? ¿Quieres hallar el valor de N? Ok, vamos a darle la solución al valor de N, ¿no? Encontremos una relación, por cierto. Encontremos una relación, ¿ya? Yo tengo ahí el 4, ¿no? Tengo 4, ¿ya? Y para llegar a 7, ¿no? Para llegar a 7, que obviamente me voy a enfocar solamente en los exponentes de los números. Ya que N está por encima del exponente de la base M, que es el número que encontrado. Entonces, como que está directamente relacionado. Y si hay esa relación, entonces hay que respetarla, ¿no? Hay que respetarla porque por ahí seguramente algo se va a encontrar, ¿ya? Entonces digo lo siguiente. Vamos a remarcarlo mejor para aquellos que no me están entendiendo todavía. Estoy trabajando con esta partera, ¿ya? Todos los que tenían bases de números primos. Aquí ahora voy a concentrarme, ¿por qué? Porque ahora N es el exponente de M, que en mi caso es 3. Analicemos. Para llegar a, ya tengo 4. Para llegar a 7, lo estoy sumando 3, ¿no? Entonces vamos a colocar, a ver si encuentro algo. A ver si hay algo bien bonito. A 4 le sumo 3 y me da 7. Ya está. Luego viene 11, pero 11 sería como que el 7, sumarle 4, ¿no? Claro, entonces tengo acá, para llegar a 11, voy a suponer que es mi resultado, ¿ya? Para llegar a 11 sería 7, 7, pero sumarle 4, ¿no? Y ojo que ese 7 es el del anterior. Ah, qué bacán, ¿no? Vamos, por si acaso, lo voy a dejar acá. A ver si está funcionando o no. A ver, mi siguiente número, resultado sería 16, ¿no? El exponente, 16. Entonces, para llegar a 16, si yo ya tengo 11, sería más 5, ¿no? Ah, ya estoy en una relación, ¿no? Sería el anterior, ya está, más 5. El siguiente resultado es 22, ¿no? Estamos jugando, estamos jugando. Posibilidades, posibilidades, 22. Entonces sería 16 más 6, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy arrastrando el 16 cuyo resultado ya lo tenía. Ahí está. Entonces, ya llegué al último, ¿no? Ya llegué al último. ¿Quieres hallar N? ¿Quieres hallar N? Será el 22, el 22, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? A ver, deja tus comentarios ahí. Sí, tengo 3, 4, 5, 6, obvio, más 7. Entonces, el valor de NF, el valor de NF, 29. ¡Ja, ja! ¡Qué bacán, ¿no? Posibilidades. No hay nada nuevo, no te estoy dando fórmulas, ni nada por el estilo. Estamos encontrando resultados inmediatos, ¿ya? Resultados inmediatos. Ahora vamos con B, ¿no? B, en este caso, ¿dónde está B? B está en la, eh... Ah, ok. Está como exponente de la base A. Y yo ya tengo todos los que son bases A. Entonces, si observo, digo acá, A elevado a 3, 6, 12, 15. Me faltó el 9, porque tengo el 3 en 3. Me vale 9, ¿eh? Así tan rápido, ¿pro? Sí. ¡Fresco! B toma el valor de 9. Ya está. Ahora, vamos con el reemplazo de lo que me han pedido. Ya no está difícil, ¿no? Me dicen, acá si quiero lo escribo, tendríamos N menos 2M elevado a M menos B. Reemplazando los valores, por favor, reemplazando los valores. ¿Acá qué tendríamos? Tendríamos N, 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 29, profe, 29. Muy bien, 29. Ayúdame, ayúdame. 2 por 13, 2 por 13, 26, profe, 26. Muy bien. Elevado a M, 13, 13, profe, menos B, profe, menos 9. Aquí adentro aparece 3, muy bien. Arriba me sale 4 y 3 a la 4 es 81. O sea, la respuesta sería la alternativa C, ¿no? Ahí está. Bonito, elegante, tranquilo, sereno. No te vuelvas loco. Solamente escribe lo que te están dando y por ahí nace una idea, ¿ven? ¿Cómo nació una idea, no? No me estoy inventando las cosas. Esto es mucho más poderoso. Están, digamos, intentando aprender una forma. Porque este es solo un caso particular. Imagínate este problemita. Si no lo has visto, así como esta que no has visto, vas a ver miles de ejercicios que no vas a ver tampoco. ¿No? Entonces es mejor razonar, despertar en ti esa curiosidad y acostumbrar tu mente a tomar decisiones rápidas. De eso trata también el curso de razonamiento. Aprender a tomar decisiones rápidas con los conocimientos que ya tienes. ¿No? Ok. Muy bien. Vamos con este ejercicio que también es elegante. Es bien bonito. Tranquilo, por favor. Velo. Es una sucesión. Es una sucesión. Dice, hallaré valor de X en la sucesión. Entonces, ahí lo tienes. No parece tan fea. Pero pueda que tenga su guardadito ahí interno, ¿no? A ver, vamos, vamos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Les está gustando? ¿Sí? Para ser continuo a estas transmisiones, ¿ah? Para ser continuo. Los que ya me conocen saben que no solo domino el razonamiento matemático, sino que también domino todas las áreas. Bueno, es mi carrera. No es que me haya preparado solo para un curso específico. Es mi carrera. Por eso yo me inspiro por enseñar todo. Igual física, química, puesto también que he estudiado la carrera de física en la San Agustín. Entonces, es mi pasión también. Entonces, todo ello, profe, ¿usted enseña todos los cursos? Sí, enseña todos los cursos, ¿ya? Al igual que el grupo de docentes que forma parte de la Academia Preparatoria de Ciencias, todos enseñan todo. ¿Pero por qué, profe? Porque es una academia solamente de matemática, física, química. No enseñamos temas de letras. Claro que está incluido lo que es biología. También está el curso de razonamiento verbal. Eso está adentro. Tiene que estar, ¿ya? Así que todos conocemos el calor de Aquiles de cada estudiante. Sabemos por qué no te gusta física. Sabemos por qué no te gusta química. Hay un motivo detrás. Y eso, ese es nuestro trabajo, ¿no? Encontrar el gusto más allá de los conocimientos. Esos conocimientos, tío, sí los vas a tener, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, vamos por acá. A ver, vamos con el ejercicio. A ver, ¿qué me dices? Me voy dando cuenta lo siguiente, ¿no? A menos 8, a menos 11, a menos 14. Como que veo que estoy restándole 3, 3, 3, 3 a la base, ¿no? A menos 8, le resto menos 3, me sale menos 11. Le resto menos 3, me sale menos 14. O sea, hay una razón de menos 3, ¿no? Los exponentes. A ver, tengo 3, tengo 8, 13. Arriba estoy sumando de 5 en 5 también, ¿no? Y llego al enésimo, que en este caso sería el valor de X. Entonces, hay una razón. Entonces, como que es una progresión aritmética. Porque hay una razón de restar y de incremento de adición. Entonces, por ahí voy a partir, ¿no? Viene a mí conceptos que yo ya tengo preparados. Y es así como también tienes que razonar. Seguramente así también te va a pasar en los ejercicios, en los exámenes. Viene a ti esos conceptos. A ver, primero, hablemos de la base, ¿ya? En la base te das cuenta que hay una razón, ¿verdad? Hay una razón. En los exponentes también, profe, hay una razón. Claro, viene de ¿cuánto en cuánto? De 5 en 5, ¿no? Viene una razón, ¿ya? Hablemos de los exponentes. ¿Te parece un poquito de los exponentes? Acá tenemos 3. A ver, vamos a colocarlo. Cuando trabajas en orden, se entiende la idea. Acá tenemos 3. Aquí tenemos 8. Tenemos 13. Y por último tenemos X, ¿ya? Que sería la forma generalizada. Entonces, iniciamos. Mira, te coloco una resta. Como yo ya sé que hay una razón de 5, ¿sí? Hay una razón de 5 en 5, ¿no? Ahí está. Igual acá, ¿no? De acá en acá está avanzando más 5. Ya. Entonces, digo lo siguiente. Cuando yo quiero escribir la forma generalizada, porque esta X voy a escribir de forma generalizada, ¿cuál es su forma? Ah, muy bien. ¿Conozco el primer término? Sí, primer término. Más n-1 por la razón. Esa es la forma generalizada, ¿no? Donde n representaría el número de términos. Eso es claro. El número de términos. No sabemos, en realidad, el número de términos. No lo sé. Pero ya sé que al menos X, X, papá, es tu objetivo, ¿verdad? X tendrá esa forma. Es decir, conociendo el primer término, tu primer término es 3. Voy reemplazando, ¿verdad? 3. Más, no sé cuántos términos, lo dejo explícito, pero la razón sí va de 5 en 5 positivo. Entonces, por 5. Si desarrollas, dirías que X toma, a ver, 5 por n, distributiva acá, ¿no? Dirías 5n, acá tendríamos menos 5 más 3, menos 2. Hasta ahí, al menos, ya tienes una forma para el valor de X. Ahora, entenderás que voy a aplicar el mismo razonamiento, el mismo criterio, esta parte que hemos hecho, pero para la base. Porque sabemos que la base hay una razón de menos 3, menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, déjame colocar, porque creo que esta es la única que nos va a dar solución a nuestro ejercicio. ¿Ves? Te das cuenta, cuando hay una razón, se te viene a la mente lo que es relaciones de progresión aritmética. Vamos, entonces. A ver, quiero hallar el enésimo término. Todo este es mi enésimo término ahora, ¿no? Generalizando. Mi enésimo término. Entonces, mi enésimo término para mí es A menos 163 más X. Pero, por la fórmula, sería mi primer término, ok, es A menos 8. Escribe tu primer término, A menos 8, más el número de términos, ok, más el número de términos menos 1. Muy bien, por la razón. Pero la razón va de menos 3 en menos 3 en menos 3. Entonces, la razón es menos 3. Y ya está. ¿Ves? Qué bacán, ¿no? Qué bacán. Ok, acá frente a frente, A con A se va. Qué bien, qué bien, qué bien. Acá me queda el X, ok. Vamos a ver hacia dónde llega el X. Pero, ojo, 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 ya puedes reemplazar el X si tú quieres, ¿ah? Ya puedes reemplazar, ok. Entonces, tengo menos 163, ¿no? Más 5N menos 2. Esto es igual a, desarrollemos acá, profesor. Tenemos menos 3N, eso es obvio. Menos 8, menos por menos más. O sea, tendríamos menos 5 acá, ¿no? Menos 5, menos 3N. ¿Ya? El menos 3 pasa a sumar, tendríamos 8N por este lado. Ya todo esto es operacional, ¿ah? Acá tenemos menos 165 pasa como más 165 menos 5, sería 160, 160, y N tomaría el valor de 20. Y ahora, profe, ya, tranquilo, mira, el valor de X o no. El valor de X está aquí. Entonces, X tomará el valor de Y vale 20, sería 100 menos 2, 98. 98, papá lindo. Ahí está, sin esfuerzo, sin dudas. Me di cuenta que tenía que usar esto, ¿por qué? Porque veo que en la sucesión hay una razón aritmética. Arriba había uno de suma, creciente, y abajo había uno de creciente. Y el resto es operacional. Ahí ya es habilidad de cada uno de ustedes de acuerdo a su práctica, ¿no? Ahí sí ya manejas un poquito de práctica. Eso es el curso de razonamiento. Usted te viene ideas de acuerdo a lo que tú observas. Eso, es tomar decisiones. Y eso, en realidad, la esencia de razonamiento es eso, ¿no? Tomar decisiones de acuerdo a pequeños datos que yo encuentro en el ejercicio. Muy bien. Ok. Acá les dejo un ejercicio bien elegante, bien bonito. Véanlo, por favor. También es un ejercicio de sucesiones. Es tipo textual, ¿no? Ahí está, ¿ya? Tipo examen de co. Así que, por favor, léelo, analízalo. Yo voy a estar contigo analizándolo también, como lo he mencionado, ¿ya? Analizándolo. A ver, vamos, por favor, señores, a ver qué me dicen en los comentarios. ¿Están de acuerdo en que hagamos transmisiones más seguidas o no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Dice acá. Cierta conversación distribuye videos en cajas, ¿ok? Y las cantidades de videos que hay en una caja forman una progresión aritmética. O sea, ya me dijeron progresión aritmética. Me ilumina, ¿no? Te iluminaste también. Nos iluminamos. Si en la quinta caja hay un tercio de lo que hay en la última caja y en este, el cuádruplo de lo que hay en la primera caja, ¿cuántas cajas han sido usadas? Me piden el número de cajas, ¿ya? Características importantes. Me están hablando de la quinta caja, me hablan de la primera caja y me hablan de la última caja. Y justo la última caja es el que me da el dato como respuesta, ¿no? Porque cuántas cajas han usado, obviamente si conozco la última, entonces ya tendría una respuesta directa. Entonces vamos a hacerlo por partes, vamos a hacerlo por partes. A ver aquí. Vamos a ver, dice, en la quinta caja hay un tercio, mira, 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 en la quinta caja hay un tercio de lo que hay en la segunda, ¿no? ¿Ven? Te vas dando cuenta, ¿no? Vamos anotando. Entonces, si en la quinta caja, vamos a colocar acá, en la quinta caja, ok, vamos a poner acá, número cinco, en la quinta caja, que dice que hay un tercio de lo que hay en la última, ¿no? En la última. Entonces, vamos a colocar acá en la última caja. Esta sería mi respuesta, ¿no? Si sé cuánto hay en la última. Ojo, yo no sé cuánto hay en la quinta, pero solo me dice que es un tercio, ¿no? O sea, que el número que está acá arriba, seguramente es un número que lo voy a tener que dividir entre tres. ¿Ya? ¿Por qué estás haciendo eso, profe? Porque muchas veces es importante no trabajar con fracciones, y acá vas a aprender cómo no hacer con eso. Cómo evitar fracciones, ¿ya? Y en este, o sea, el último, dice que es el cuádruplo de lo que hay en la primera caja. O sea, aquí está mi primera caja. Ya está, mi primera caja, ¿ya? Entonces, dice que es el cuádruplo de esta de acá. Entonces, yo no sé cuánto voy a colocar acá, pero definitivamente lo voy a multiplicar por cuatro. Digamos que coloco K. ¿Ya qué tal si colocamos K? Entonces, acá vendría 4K, pero 4K no va a ser posible dividirlo entre tres. Entonces, ¿qué tal si lo multiplico por tres, no? Por tres. Ah, sería 12K, ¿no? 12K. Pero todo multiplicado por cuatro desde la primera. Ah, entonces acá viene 3K. ¿Ves? Ya le vas dando forma, ¿no? Y, ¿qué te dijo la quinta? Que es la tercera parte de la última caja. O sea, acá tenemos 4K. Y ya está. Así evitas trabajar con fracciones. Y lo tenemos de manera mucho más elegante. Ahora, como yo conozco la primera caja y me dice que es una progresión aritmética, ¿desde aquí puedo partir? Ok. Vamos a escribir cómo es una progresión aritmética según lo que tú tienes como conocimiento previo. Bueno, profe, una progresión aritmética, si yo conozco el primer término que sería 3K, el siguiente sería 3K más R, ¿no? Viene una razón, ¿no es cierto? El siguiente, profito, sería 3K más 2 veces R. O sea, voy sumando de R en R, profe. Así yo lo conozco. Claro, ¿no? Y estás en lo correcto, ¿no? Luego viene más y puedo seguir así, ¿no? Puedo seguir. ¿Ya? Hasta la última. 2K, ¿no? 2K. Pero ¿cómo es la forma general? Sería, ojo, la forma general. El último. ¿Cómo se escribe el término enésimo? Ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? El término enésimo es, conociendo el primero, n-1, donde n es el número de término, por la razón. Pero ya conozco el primero. El primero está aquí. Perdón, perdón. El primero está aquí. 3K. Entonces sería la forma general, la última, o sea, el que vale 12K, vamos a ponerlo acá arribita, sería, conociendo el primero, 3K, 3K, más el número de términos que no sabemos cuál es el número de términos, así que lo vamos a poner así, n-1, por la razón. La razón también, profe, estamos subiendo de R en R, ¿no? De R en R. Entonces, por R. Ya está. Profe, ¿qué hacemos aquí? Tranquilo. Aquí tenemos aquí una relación para la quinta. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. Entonces, la quinta será 3K, 3K, más 4R, ¿no? Porque acá hay que sumar el R para llegar a la quinta. Entonces, más 4R. ¿Ves? Mira, y de este último, encuentro una relación rápida, donde K vale 4R. Puedo hacer ese reemplazo, ¿no? Ojo, yo quiero encontrar el valor de K, porque ya prácticamente conociendo el último, yo ya sabría cuál es la respuesta. Y ojo, quiero encontrar eso, el número de cajas. ¿Quién me da el número de cajas? Esta es la relación de la última. Me lo da N. Porque N está dentro de mi serie, dentro de mi progresión. N es el que quiero, papá. N, N, ¿ya? Es el número de términos de mi progresión aritmética. Aritmética. Ok. Entonces, de aquí puedo despejar el valor de R. Mira, mira, mira. Despejamos el valor de R. R sería K sobre 4. ¿No? Ahora, estos dos son iguales, pero efectos, claro, ya solamente es operativo, ¿no? Tú estás diciendo que es 12K, que es el último, debe ser igual a 3K más N menos 1 por R. ¿Por qué no? Por K sobre 4. ¿Se resolvió? Ya terminamos. Ya terminamos. ¿Ya? El resto es tuyo, ¿ah? Mira. Frente a frente. Todos tienen K. Todos tienen K. Todos tienen K. ¿Ves? Vas a encontrar el valor de N. Rápido. Es así de simple. Mira, mira. Todo por 4. Todo por 4. 12 por 4 sería 48. ¿No? Ya vas por acá. 48. Muy bien. Es igual a 3 más N menos 1, ¿no? Ya está. El 3, acá sería 2. Acá sería, a ver, vamos, acá, perdón, 3. Profe, ¿por qué colocó ahí 3? Eso es lo que quiero saber, profe. A ver. Nosotros estamos reemplazando el valor de K. ¿Cierto? El valor de K. Ojo, ah. 3 pasa a restar. Sería, a ver, 45. Vas a sumar 1. 46, profe. 46. Y me vale 46. Profe, por favor, no me van a preguntar de cómo lo resuelto ni nada por el estilo porque estoy multiplicando todo por 4. 48. 12, 12. Todo por 4. Todo por 4. Acá por 4, con este 4 ya se simplifica. acá, acá. Entonces, acá sí, el 12 paso sería 36. 36, luego más 1, 37. ¿Ya está? 37. ¿Y tú qué querías? ¿El número de cajas? 37. ¿Se acabó? N representa el número de términos que hay. Primera caja, segunda caja, tercera caja, enésima caja, enésima caja. Recuerde que esta forma es del término enésimo, el valor de n, enésimo. ¿Ya? Si por ahí todavía no tienes conceptos de lo que es progresión aritmética, pues ya te estoy dando pequeños conceptos adicionales. ¿Ya? Estoy en tu rol. Estoy haciéndolo como un estudiante. Así que si por ahí comete una suma, un error en una suma, una resta, es muy probable que eso suceda. Pero estamos juntos. Estamos juntos. ¿Ya? Son parte operacional, el racionamiento ya lo tenemos claro. Muy bien. Estamos con esta. Mira, qué bonita, qué bonita. ¿Ya? Parece bien simple, ¿no? Parece simple, pero vamos a ver si por ahí algo nos sirve. Ojo, estos tres, cuatro ejercicios de progresión aritmética están cerrados en todo el curso de progresiones, ¿ah? Todo el curso de progresiones aritmética. Así que acá tienes otro caso muy interesante, que es muy común en el resto de ejercicios. Los métodos que estamos operando acá son muy generales, son muy generales. Así que por favor, ahí te los dejo. Vamos, por favor. Ustedes pueden sacar una respuesta. Yo sé que sí. Todo lo que es operacional, ya eso, por favor, son habilidades personales, ¿no? Yo sé que algunos lo hacen mucho más rápido, otros lo hacen más lento, pero eso ya solamente es con práctica. Eso es con práctica. Muy bien, ¿están conmigo? Sí, ¿están conmigo? Continuamos. Muy bien, muy bien. Si a mí ya me están diciendo que esta es una progresión aritmética, es una progresión, hay una razón de cuánto en cuánto avanza. Y eso de cuánto en cuánto avanza, ¿cómo lo encuentras? Como la diferencia de dos términos. Yo resto estos dos, debe ser igual a la resta de los otros dos. Y eso deben ser iguales. ¿Por qué? Porque estoy llegando a la razón. Y desde ahí parto. Tu objetivo primero es seguir el valor de X en esas dos ecuaciones que estás planteando. Ahí seguro lo encuentras, el valor de X. ¿Quieres ver? Ok, vamos por acá, por favor. Como les mencionaba, vamos a restar estos dos de aquí para hallar qué? La razón. El mayor menos el menor. Voy a suponer eso, ya que es creciente. Entonces tendríamos acá X a la cuarta menos 2X al cuadrado. Esa es la razón. Esa es la razón. Pero debe ser igual si yo hago la resta de estos dos también. O sea, 24 menos X a la cuarta. 24 menos X a la cuarta. También sería la razón. Pero ya tengo una ecuación. Una ecuación. Aquí debo encontrar definitivamente el valor de X. Lo voy a hacer paso a paso por ti. Entonces acá tenemos menos X a la cuarta. Pasa a sumar. Tendríamos acá entonces 2X a la cuarta menos 2X al cuadrado. Viene para acá. Y esto es igual a 24. Ahora, como todos tienen mitad, ok, bonito. Sacamos mitad todo. Muy mitad, 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 ¿no? Ok. Y vamos por acá. Ahora, me queda acá X a la cuarta. Acá tengo X al cuadrado. Puedo sacarle, ¿no? X al cuadrado. ¿Cierto? Ok. Entonces, por ahí, ¿no? Por ahí vamos mencionando esa parte. Tendríamos acá X al cuadrado. Tendría, me queda acá X al cuadrado del primero. Y acá, como estoy sacando todo el X al cuadrado, me queda menos 1, ¿verdad? Menos 1. Profe, ¿no hay nada nuevo hasta ahí? Sí, yo lo sé, yo lo sé, ¿ya? Ahora, cuando tienes esta expresión y estás en el tema de razonamiento, y eso es un consejo ya por experiencia, ¿no? No se te ocurra provocar acá métodos de las pasas, simples, fórmula general, porque vas a demorar. X representa una cantidad entera positiva. Así que, lo más probable en el curso de razonamiento, así es. Entonces, tú ves un producto, sí, un producto. Entonces, el 12 representa también un producto. Mira, porque acá tienes X al cuadrado, y acá es el mismo número, pero menos 1. O sea, que entre estos dos factores, hay una diferencia de un hito, nada más. Este es menor en una unidad. Entonces, el 12, seguramente puedo expresarlo como 4 por 3. ¿Ves? Ya está. Mira, el 4, y a este el 3 sería como que 4 menos 1. 4 menos 1. Está cumpliendo. Entonces, ¿con ello por qué? Porque ya le estás diciendo que X al cuadrado es igual a 4. Ya le estás diciendo esa cantidad. Ahora, si reemplazas en la serie que tú tenías desde un inicio, ya queda como parte variable, digamos. Lo que es parte variable, mejor dicho, lo vas a transformar en parte numérica. Tienes X al cuadrado, vale 4, 2 por 4, tendríamos que eso es 8. El primero termino es 8, en la sucesión. Luego, está al cuadrado, ¿no? Porque X a la cuarta, al cuadrado, lo le das al cuadrado, obtienes X a la cuarta. Entonces, al cuadrado sería 16, ¿no? 16 y el que sigue es 24. Y ahora, acá tienes la razón, ¿no? Ya reemplazando la razón, te das cuenta que va de 8 en 8. De 8 en 8. Y acá, si tú querías, acá también reemplazas y dices, ok, la razón es 8. También, ¿no? Porque reemplazabas acá. ¿Ya? Pero no pierdas la esencia de lo que te están pidiendo. ¿A ti qué te piden? Haya la suma. Haya la suma. ¿Ya? Aquí, por favor, para hallar la suma, si esta es tu sucesión, porque viene puntos suspensivos, ya viene algo elegante, algo elegante. Acá necesitas tú el último término, y normalmente el último término tiene una forma generalizada. Y ya te escribí, ya lo hicimos. ¿Cómo es yo escribo la fórmula general, o la forma general de una sucesión? El primer término más n menos 1 por la razón. Y la razón no tiene que ser 8. Entonces, en vez de escribir a n, mi último término le pondré un nombrecito. Será 8 más n menos 1 por la razón, que también vale 8. Ahí está. Entonces, tienes el primer término, tienes el último término, y tú quieres hallar la suma, disculpame, pero eso es lo más fácil del mundo, si tú conoces el primero y el último. Claro. ¿Tú quieres hallar la suma? Mira, mira, mira. La suma sería el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. El número de términos, obvio, aquí es n. Ese es mi número de términos. ¿Sí? El a1, ¿quién es? 8. ¿Quién es el a n? Todo esto, ¿no? Todo es entre 2 por n. ¿Está acá? Pero eso está igualado ¿a cuánto? A 10.200. ¿Ya? Ojo, ojo, ¿ah? Vamos reemplazando, ya vamos reemplazando. A ver, entonces acá tenemos, vamos a hacerlo con verde o con azul mejor, 10.200 por este lado va a ser igual a, el primer término es 8, muy bien, es 8 más, el último término es 8, muy bien, mira, mira, 8 por, perdón, más n-1 por 8, ¿no? Y todo esto sobre 2 por n, ¿no? Que es mi número de términos. Ok, este 2, si quieres, mira arriba, si tú quieres, puedes factorizar todo el 8, ¿no? Factoriza el 8, pero luego vas a cancelar entre 2 o simplemente sácale mitad, 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 mitad a cada término y te queda 4. Ese 4 va a pasar a dividir a 10.200, ¿no? Y va a dividir al 10.200 el 4 que te resulta porque estoy factorizando arriba todo el 4 que te va a quedar, entonces en este lado tendríamos 2.550. Muy bien. Y arriba, operando, como eso ya me queda 1, más 1, 2, menos 1 sería más 1, ¿no? Entonces n más 1 me queda acá. n más 1 por x. ¿Ya está? Ahora viene la pregunta. Igual, el mismo concepto. Igual que acá, no se te ocurra generar una ecuación cuadrática en por aspas, siempre porque vas a perder tiempo. Busca dos números que multiplicados te den así, esta forma. Un número mayor que el otro por una unidad. Aquí, ¿cuál sería? 51 por 50. Esto es 51 por 50, esto es legendario, esto es bien conocido. Y si me dice, profe, ¿pero cómo se da cuenta? Tranquilo, hay una cosa que también es cierto. La práctica hace al maestro. Si tú ya dominas un tema que te corresponde a ti practicar, y una de ellas es esto, ¿no? Habilidades de multiplicación. Por 5, que es lo mismo que por 50. La técnica de multiplicación por 5, ¿cómo lo encuentras? Eso también les he enseñado. Si no lo sabes, está en la página, búscalo en los videos abajo. ¿Ya? Acá tenemos 51 por 50. Entonces, n vale 50. ¿Ya está? ¿No? n vale 50. Muy bien. Se acabó. ¿Y qué te pregunta? Hay la suma de las cifras del valor de n. La suma de cifras. Entonces digo, la suma de cifras ya está fácil, ¿no? Ya está fácil. Sería 50 más 0, 5. Y 5 sería mi respuesta. La alternativa. La alternativa. La alternativa. La alternativa. Gracias.